Caminito de Acheral Caminita paloma y no dueles más A brillitas del salite y de espera Pañuelito volando tu delantal Collerita tricolor viento soy yo Por arriba de las casas Caminito de Acheral Volaba una mariposa nunca la pude olvidar Yo recuerdo que tenía miel de caña en su panal Lagrimita del adiós no llores más Bracitas el corazón se apagará Lucerito iluminó el saucedal Y mi boca floreció río fruta Si te digo que olvidé mentiras son Con puñales de fuego marcado estoy Por arriba de las casas Caminito de Acheral Volaba una mariposa nunca la pude olvidar Yo recuerdo que tenía miel de caña en su panal